Muchas gracias Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Aprovecho a usar la voz a petición de un grupo de gente muy representativa de la comunidad de Mahahual. Estoy hablando de todos los empresarios en las diferentes modalidades y los habitantes de ahí. Hace más de 25 años existe un monopolio que es el muelle de cruceros. Sabemos quiénes son sus propietarios y hasta la fecha no permiten el ingreso, el trabajo y la distribución de esa riqueza con toda la comunidad de Mahahual. Quiero hacer un exhorto próximamente, presentarlo ante esta legislatura, pero hoy, porque me lo han estado pidiendo desde hace dos, tres días, quiero mencionarlo para que sepan que sí los estamos escuchando. Y pido el apoyo de esta legislatura, pido el apoyo del gobierno del estado, porque deben de atender a la gente. Pido el apoyo del cabildo, del ayuntamiento y también diría que revisen su PDU, porque a veces favorece a unos y perjudica a la demás comunidad. Deben de haber muchas cosas ocultas, porque ese PDU que se acaba de aprobar en el cabildo pasado, en el cabildo anterior, reciente, no fue hecho por el municipio, fue hecho por una empresa particular. Y esa comunidad sigue sufriendo la falta de comercio, la falta de riqueza, de fluidez de la economía, en beneficio de los habitantes, que son la mayoría ahí en Mahahual. Así que creo que es justo que podamos abrir los ojos y los oídos para atender lo que está ocurriendo en esa comunidad, porque pueden haber momentos difíciles, ya lo hubieron, ya hubieron cierres de carretera, ya hubieron gente detenida con los carritos de golf, y entonces vamos a seguir afectando el turismo. Cuando de eso vive Quintana Roo, es su principal fuente de riqueza y Mahahual se hizo para el turismo. Así que es un exhorto a voz viva y lo presentaré por escrito próximamente. Es cuanto.